salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos preguntan qué debo hacer para bajar el colesterol para bajar el colesterol es importante que usted consuma muchas frutas y verduras ya que una dieta rica en frutas y verduras puede aumentar las sustancias importantes que reducen el colesterol en su dieta estas sustancias llamadas estanoles o esteroles vegetales funcionan como fibra soluble coma pescado rico en ácidos grasos omega 3 esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto